...los extranjeros y locales y gente de la región que ha venido a dar la Copa. Eso implica un desborde hacia los centros turísticos como pueden ser del Valle de Punilla, como pueden ser Campo Pabla, Villajana de Belgrano, donde la gente aprovecha la Copa para venir con su familia, dejar su familia de sierra y el hombre venir a pasar un buen rato deportivo, ¿no? ¿No? Nuestra Copa América sin duda va a modificar un poco la expectativa, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, la Copa América, el problema del sur con el tema del volcán, quizás seamos un destino que sea una posibilidad de hacer turismo interno. De todas maneras, la Copa América es muy importante, un evento que lamentablemente no se hace todos los años, pero es muy importante para Córdoba, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.